Trae otro hit, a David Gaula. Pichela, regresas al combate, te damos la bienvenida, espero conocerte en más de dos mes, dos mes. Sucesora de la domicil, princesita del brain time, te conozco hace tres días, y se ve que eres genial. Fuiste parte de combate varias temporadas, a la finita le agranaste, y eso si quieres bajar, regresas al canal. Y te la verás, que la gente es tan poco loca, si te molesta, dirá margada y se les corta nota. Mejor dicho tú, ya sabes cómo es esta nota, bienvenida hoy, combate empieza otra historia. Son Micho y Eduardo ahora, son Micho y Eduardo ahora. Y terminó acalambrado de tanto bailar. Me encanta, me encanta, la asociación de improvisadores del Ecuador lo demandará dentro de poco, pero de ahí el resto está muy bien, autotune, hizo una magia. Usted canta, usted canta bien, pero hizo todo para cantar tres, tú no pasa bajo. No, pero te cuento que justo, como es súper poquito de tiempo, me tocó como que buscar el lugar y no encontré. Y me tocó coger un montón de toallas de mi casa y hacer, ahí improvisar un estudio, pero con todo el cariño del mundo. Qué lindo, me encantó, me encantó, la verdad es que se pasa esto, pero yo quiero que me cantes un pedacito de la canción, aquí a capela. A ver chicos, absoluto silencio en el estudio. A ver, sí. Claro, porque ojo, ojo, él acaba de decir que no usó nada más que las toallas y un micrófono casero, o sea, no hubo edición alguna. Claro es, la dueña de la noche. Princesa de la noche, la diosa del amor. No recuerdo bien la letra, pero a ver. Es que estoy nervioso. Se la vamos a perdonar, se la vamos a perdonar porque el video estaba lindo. Me encantó, muchas gracias David. Lindo.